¡Vean! ¡Vean! Lo mejor está en Megavision ¡Qué! ¡Qué dese, qué dese, qué dese, qué dese, qué dese! ¡Que desde aquí en Megavision! Noche, tarde, por la mañana Quédese aquí en Megavision, películas, deportes, ¡qué emoción! Quédese aquí en Megavision, romance, suspenso, ¡mucha acción! Quédese aquí en Megavision, ¡qué! ¡Quédese! Quédese aquí en Megavision. Finalizan las transmisiones de Red Televisiva Megavision, Sociedad Anónima. Agradecemos su sintonía. Buenas noches. Y por la mañana, quédese aquí en Megavision, cultura, noticias, entretención. Quédese aquí en Megavision, estamos con usted aquí en cada programa. Quédese aquí en Megavision, vea, vea, lo mejor está en Megavision. Transmitió la primera red nacional de televisión privada del país.